Luego de seis semanas de vacaciones, más de 45,600 alumnos de preescolar, primaria y secundaria del municipio de Silao regresaron a sus planteles educativos para comenzar otro ciclo de aprendizaje. Se trata del periodo educativo 2024-2025 y al cual habrán de sujetarse a los términos marcados por el calendario autorizado por las autoridades educativas a nivel federal, tanto alumnos como maestros. Vamos a mencionar que en el caso de esta demarcación, a partir del día de ayer se abrieron sus puertas a los educandos a un total de 289 planteles educativos públicos y privados, donde presentan sus servicios 1,758 profesores. Este municipio cuenta con una matrícula escolar de 45,622 alumnos distribuidos en nivel preescolar 8,189 estudiantes, primaria 25,652 escolares y 11,781 alumnos de secundaria. En tanto que en educación especial se cuenta con un universo de 991 menores, 120 asisten a centros de atención múltiple, 871 a la unidad de servicios de apoyo a la educación, 176 alumnos inicial no escolarizado. Respecto al sistema de nivel medio superior o bachillerato, se encuentran matriculados alrededor de 7,800 jóvenes y en licenciatura más de 5,700 estudiantes.